Muy buenas a todos, chumachos y chumachas, esta semana os traigo en Random Games un juego que se llama The Specialists, que es básicamente un mod para el grandísimo y superclásico juego de PC, el Half-Life 1, que espero que hayáis jugado en vuestros tiempos, como yo, y bueno, este mod en concreto es muy parecido al Counter-Strike, para los que hayáis jugado, pero con rasgos de Matrix, y digo esto porque podéis esquivar balas, podéis dar saltos acrobáticos, podéis poner en cámara lenta, y además aquí está el puto Morfeo, que te lo dejan elegir como modelo de jugador, así que es eso, básicamente, un Counter-Strike mezclado con Matrix, y bueno, vamos a empezar por un mapa que a mí me gusta mucho. Bueno, aquí como podéis ver, es un poco a lo Counter-Strike, podemos aquí comprar nuestras armas, lo que queramos, o simplemente darle a Random y nos aparecerán armas aleatorias. Voy a coger esta que tiene metralleta, tiene katana, tiene de todo, venga va. Bueno, para los fans de Matrix, no sé si os habréis dado cuenta, pero este es el Doho, donde lleva Morfeo, Raneo, para aprender Kung Fu, básicamente. Muy friki, pero bueno, está muy conseguido y muy bien hecho. Con la X nos podemos poner en tercera persona, como podéis ver. Bueno, os voy a enseñar los saltos mientras disparas, que son los que más molan. Bueno, aquí muy a lo Matrix, como podéis ver, hacia el lado, hacia atrás, hacia adelante, y bueno, luego os caéis en el suelo y podéis dar todo por teletámenes. También tenemos los saltos acrobáticos, como podéis ver, hacia... ¡Vamos a poner levanta! Hacia los lados, hacia atrás... Es básicamente dando dos veces al saltar, mientras pulsas en una dirección. ¡Muere Columna! Luego tenemos también el Kung Fu, que podemos dar patadas, puñetazos, y bueno, todo lo que se nos ocurra. ¡No tengo piernas! Bueno, os voy a enseñar ya un poco la chicha del juego. Como podéis ver, aquí he puesto un mapa, que es el mapa de Matrix, donde entran Neo y Trinity y se cargan a todo Dios, básicamente. Eh... Venga va, vamos a poner unos cuantos bots, para ver... ... el juego en todo su esplendor... No, a lo mejor me he pasado. ¡Hala, mierda! Me acabo de transformar en Morfeo, así, de la nada. ¡Aquí! ¡Voy a matar a la gente tumbados! ¡Katana! 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 Con la katana podéis cargar paredes también si queréis. Habéis visto, eso es la cámara lenta, no motion. Incluso se ven los rastros de las balas. ¡Ay, Yabichan! ¡Ay, Yabichan! ¡Ay, Yabichan! Sigo sin entender por qué los personajes cuando... ... de repente se transforman en otros, pero bueno. ¡Sigo sin entender! Sigo sin entender. ¡P Yemen! Se servi este juego... ... yo creo que lo que hicieron este juego estaba... ... un poco dogas cuándo lo hicieron. ... Puedes matar haciendo la croqueta También tenemos granadas Y bueno, esto es todo por esta semana En Random Games La semana que viene me gustaría Seguir subiendo más mods del Half Life Que hay algunos que están muy bien, muy currados Y bueno, nada más Hasta la semana que viene